Ocho con cinco minutos, ocho con cinco minutos, estamos ya conectados con el economista Andrés Arauz, nuestro segundo invitado para hablar sobre el escándalo de los Pandora Page, pero ¿cómo está? Economista Arauz, buenos días, bienvenido, excandidato a la presidencia de la República, analista económico que está con nosotros, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. El presidente de la República ha dado ya su explicación respecto a este escándalo que lo salpica, ha dicho que él tuvo, bueno, esta vez ya reconoce que ha tenido empresas en paraísos fiscales, que se deshizo de las mismas cumpliendo, dice él, la ley y que así debería ser destacada la información, lo ha dicho el presidente de la República. Sin embargo, de acuerdo a esta investigación periodística hay unos fideicomisos en Estados Unidos, donde también es considerado un paraíso fiscal, no se sabe a nombre de quién. También, en teoría, yo quisiera preguntarle, Economista Arauz, si esta respuesta al presidente de la República es la correcta, es suficiente, ¿cómo es este proceso para deshacerse de estas compañías o de estas propiedades en paraísos fiscales? ¿Se puede tener acá un registro de a quién se las traspasó, si se pagó el impuesto, si hay que pagar impuesto una vez que esto se traspasa a alguien? ¿Cuál es el procedimiento para tener un poco más claro este tema? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, un saludo a ti, Alexis, a todo el Ecuador. Saludos. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente hay, creo, evidencia clarísima a nivel mundial presentada en las principales tapas de los diarios del planeta, donde muestran a Guillermo Lazo como un evasor de impuestos, como alguien que ejerce la corrupción legal, como alguien que además defraudó a las reglas de la democracia y que además está ejerciendo un testaferrismo. Porque si bien el presidente Lazo ha dicho, no, yo ya me deshice de eso, lo que no dice es cómo se deshizo, que fue entregándole a sus propios familiares como testaferros. Yo sí digo, oye, si es que por ahí le agarran a una política, por ser de esa litra, le dicen que tiene recursos en la cuenta de su hijo, inmediatamente es culpable y candidata a ser destituida, pero su letra dice, no, es que no es del presidente, sino del hijo del presidente o de la esposa del presidente. Ay, entonces supuestamente ya cumplió la ley. Creo que ya los ecuatorianos no estamos para tragarnos esos cuentos. Es clarísimo que él sigue siendo él quien controla efectivamente los recursos en los paraísos fiscales, no ha repatriado esos recursos al Ecuador, no hay las transferencias en donde ingresa de nuevo la propiedad y las transferencias de dinero al Ecuador, al país, sino que las muestre, pues. Pero que las muestre ya en cadena nacional, que muestre al país quién realmente ahora controla esas empresas en el exterior, no solo que diga que se deshizo, que nos muestre toda la documentación, si no le tiene temor a la transparencia, eso debía haber mostrado en cadena nacional, la información financiera debería estar ya publicada en la página web de la presidencia para que todos los ecuatorianos puedan fiscalizar con criterio. Pero no, aquí es evidente que lo que continúa es una estrategia de ocultamiento, de ocultamiento como ha sido su práctica desde 1991, cuando constituyó la primera offshore significativa, porque incluso hay unas en los ochentas, la primera offshore significativa en las Islas Caimán, denominada Andean Invespa. Saludos, Andrés, un gusto poder conversar con usted. Es clave la pregunta que usted hace, es la pregunta que nos hemos formulado en este espacio y que la hemos planteado durante lunes, martes y miércoles. ¿Cómo se deshizo? ¿A dónde mandó esos recursos? ¿Fue un traspaso? ¿Una venta? ¿Qué hizo? Y lo otro, conversábamos hace un momento con Marco Enríquez Ominami, candidato a la presidencia en Chile, y él decía, citando cifras publicadas por Cepal, que la afectación en la región es por evasión tributaria y el envío de dineros a paraísos fiscales, más o menos 300 mil millones de dólares. En el caso del Ecuador se habla de que el monto superaría los 30 mil millones de dólares. ¿De esos se tiene quizás alguna duda, Andrés, de cuántos recursos propios Guillermo Lazo sacó de la economía nacional hacia destinos como Dakota del Sur, Delaware o Panamá? Es que no se sabe, pues, porque no transparenta. Si esa es la respuesta que él nos tiene que dar, él nos tiene que decir, primero, dice que no tiene, hay que decirle, bueno, bueno, justo antes que se haya deshecho, ¿cuánto tenía en el exterior? No nos quieren decir, porque eso altera sus declaraciones juramentadas, declaraciones patrimoniales, y para eso impulsó una ley, en la ley de oportunidades, en los artículos entre 91 y 105, en donde se crea el impuesto para regularizar los impuestos evadidos. Imagínense eso, el impuesto para regularizar los impuestos evadidos. Entonces, ahí vamos a ver que hay una intención de poder lavar el dinero que se ha escondido en el exterior por parte de él y sus amigotes que están ejerciendo el gobierno actualmente. No sabemos la cantidad de dinero que ha tenido en el exterior, pero solo en el caso de Andean Investment, en el año 2001, representaba más de 40 millones de dólares. ¡Dos mil uno! Yo estoy seguro que en 20 años, con las utilidades de sus diversos negocios locales y en el exterior, especulación inmobiliaria en Miami, las manipulaciones de precios de las acciones del Banco de Guayaquil, entre otros, debe ser muchísimo más. Yo estimaría, y es simplemente lo que hago, que debe ser entre estos 250 millones de dólares y apostaría que esa cantidad sea suficiente para dotarle a la población adulta ecuatoriana con la primera dosis, ¿no es cierto?, de la vacuna. Esa cantidad, la fortuna de un millonario, de quien ahorita ejerce la presidencia de nuestro país, hubiera sido suficiente para dotarle la vacuna a toda la población adulta del Ecuador en su primera dosis. Así que esa es la magnitud de lo que estamos hablando, ecuatorianos. Es una cantidad tremenda de recursos que no se quiere transparentar y que resulta que se desprendió a favor de sus hijos, a favor de su esposa. No dice cómo, no dice cuánto, por cuánto vendió, no dice si es que lo vendió en el mercado de valores, no dice si es que hizo una subasta para desprenderse de sus inversiones en el exterior. No, lo único que sabemos es que él ha ejercido simulaciones reiteradamente, como lo hizo en el caso de Banisi en Panamá, como lo hizo en el caso de las acciones de Andia Investment, en las acciones de Positano, en Multivg, que es el accionista del Banco de Guayaquil. Economista Arauz, el presidente de la República dice que él ha cumplido con la ley. ¿Es así? ¿Usted cree que fue así para ser candidato a la presidencia de la República? Él dice que cumplió con la ley y que sus recursos han sido lícitos y que lo que ha hecho es legítimo. Y aquí se está intentando, a través de diferentes medios de comunicación, generar esa idea, reafirmar y convencer a la opinión pública, a los ciudadanos, de que esto es legal y es legítimo. Mientras otros sectores dicen que, a través de la ley de creación de oportunidades, lo que buscaba el presidente de la República era agravar con impuestos a personas que ganan desde 2 mil dólares, pero a las personas que tienen grandes fortunas y se les permite sacar sus recursos del país, enviarlos a paraísos fiscales, evadir impuestos, es decir, que aquí pague solo un grupo de la población los impuestos y los que más tienen, pues no la paguen, lo evadan. Es así, el señor Guillermo Lazo cumplió con la ley, el Consejo Nacional Electoral tuvo los elementos suficientes como para verificar que él cumplió con la ley, él dice que sí lo hizo. No, Liceña, todos sabemos que él incumplió lo que dice la ley para aplicación de la consulta popular de 2017. Eso fue un manejo fraudulento, violó las reglas de la democracia, violó el código de la democracia, violó la ética con la cual debemos regirnos los candidatos, porque en el momento que él dice que cumplió la ley para la consulta popular, está mintiendo, engañó nuevamente al pueblo, cometió fraude en términos de las reglas democráticas de juego, porque recordemos que la ley para aplicación de la consulta popular en sus artículos 4, 6 y las disposiciones respectivas, dice que no se puede pasar las propiedades en guaridas fiscales a favor de su cónyuge ni sus hijos porque eso se considera evasión de la normativa. Y eso es exactamente lo que él hizo a través de figuras societarias como fideicomisos, etc. Entonces, ahí vemos que él incumplió lo que dice la ley para aplicación de la consulta popular. Eso es diáfanamente claro para todo el país y para él mismo. Por eso él ahora recula. Recuerden, en una entrevista con Andrés Carrión, que ahora está circulando por ahí en redes, él decía, mi patrimonio está en el Ecuador, mi patrimonio está en el Ecuador, mi patrimonio está en el Ecuador. Y en cadena nacional, hace un par de días, dicen, bueno, es cierto, es que mi patrimonio no estaba en el Ecuador, pero ahora sí ya lo traje. Pero en esa entrevista también reconoce que es propietario de Banisi en Panamá. En esa entrevista reconoce que es propietario de Banisi. Y sigue siendo el propietario de Banisi en Panamá. Si es que le puso a nombre de su esposa, sigue siendo el propietario, pues, porque tiene una sociedad conyugal. Así que no hay forma de estaparse. Y no me van a decir que Panamá no es paraíso fiscal, ni que no se conoce. Es claramente una violación a la ley de aplicación de la consulta popular de 2017, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y que tiene que ser respetada por todos los candidatos. Ahora, Andrés, yo quisiera tratar con usted, con Lisenia y la gente que nos ven y nos escucha también para el análisis y la conversa. Perdóname, Alexis, discúlpame la interrupción. Lisenia me había preguntado sobre el CNE. Y esto es muy importante que la ciudadanía entienda porque el presidente Lazo dijo, ya me hubieran descalificado, pues. No, pues es que el CNE lo que pidió es una declaración juramentada. Ahora, nosotros impugnamos con una montaña de evidencia, con los distintos documentos que constataban lo que estoy diciendo ahora, pero el CNE termina diciendo, no, pues aquí yo tengo la declaración juramentada, un papelito firmado por el señor Lazo, así que toda su evidencia no sirve. Y si es que en tal caso el señor Lazo no está ajustado a la verdad, entonces devándele por perjurio, pues métale juicio por perjurio. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano, eso es lo que tiene que hacer la sociedad, porque fuimos engañados, se cometió un fraude, y fue un caso más de los... ...en donde el big money, la plata, terminó prevaleciendo en una campaña de ley. A ver, después le planteo la pregunta que se me quedó ahí antes de la interrupción, quiero seguir en la línea de lo del CNE, porque ahí hay algo que está pasando de agache, porque integrante de ese CNE, ahora que acá nos escandalizamos, solo cuando los involucrados no son de mi línea política, yo me escandalizo y les tildo y les tacho de corruptos, les etiqueto de ladrones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ese CNE estaba integrado por Luis Verde Soto, ¿usted sí sabe dónde está trabajando ahora Luis Verde Soto? ¿Asesor del presidente? No sé si eso puede considerarse conflicto de intereses o algo por el estilo, pero Luis Verde Soto, actual asesor del ASO, era el encargado de calificar su candidatura. Sí, por supuesto, yo creo que está clarísimo lo que hubo aquí fue una manipulación del proceso democrático y empieza a generar cuestionamientos realmente sobre cuál fue el rol de Verde Soto en el proceso, recordemos que él fue uno de los más entusiastas en descalificar nuestra candidatura, afortunadamente no se logró por parte de él, pero ahora vemos que es mano derecha de Guillermo Lazo y uno puede realmente empezar a pensar que hubo una comunicación fluida y permanente entre Guillermo Lazo y Luis Verde Soto mientras él ejercía su rol en el Consejo Nacional Electoral. Pero es ese Consejo Nacional Electoral el que autorizó la candidatura de Lazo sobre la base de un papelito en donde recontrajura que no tenía propiedades en el exterior y ahora vemos que sí lo eran y lo acaba de admitir. Y donde también decía que ya no tenía acciones en el Banco de Guayaquil. Yo quiero volver al tema este de las inversiones porque quisiera además Andrés que usted con su conocimiento en materia económica y también con respecto de cómo operan estos sistemas nos cuente un poco su visión con respecto de lo que sería el otro relato de lo que nos han venido diciendo los medios de comunicación, los analistas e influencers a favor del gobierno. Que ellos hablan de que mientras los recursos sean lícitos Guillermo Lazo puede llevarse la plata a Dakota del Sur, a Delaware o a Júpiter, a donde él le dé la gana. Que no se puede cuestionar el origen lícito de los recursos. Primero eso porque hay digamos un incremento exponencial de una fortuna de un millón de dólares a 30 en un tiempo específico en la historia política y económica de este país que además significó un trauma en millones de ecuatorianos que tuvieron que migrar a otros países para buscar días mejores. Eso por un lado. Y por otro, los paraísos fiscales terminan convirtiéndose en herramientas para de alguna forma legalizar la corrupción. Absolutamente, los paraísos fiscales, guaridas fiscales, que es el término más apropiado, son mecanismos para legitimar la corrupción de cuello blanco. Todos los grandes escándalos de corrupción han sido detectados con el uso del entramado de los paraísos fiscales. Son creados para ese fin, para ocultar la identidad, para que no se puedan detectar las transacciones ilícitas, para que no se puedan detectar los malos manejos de los recursos tanto públicos como privados. Aquí la gente piensa que la corrupción es solo de una vía. La corrupción es de doble vía. Siempre tiene una transacción con un privado. Es justamente la corrupción, es la privatización del recurso público. Tanto cuando hay un mal gasto como cuando no se puede generar el ingreso, cuando alguien evade impuestos, su obligación con la sociedad. Aquí ese es el caso de Guillermo Lazo. Estamos hablando del caso cuando él saca su dinero, supuestamente de las ganancias del banco o de una empresa de automóviles, como de una aseguradora, etcétera, de los negocios que ha tenido él en el pasado. Y cuando dice, no, yo ya pagué todos los impuestos, por eso lo saca el país. Oiga, usted será estadounidense, usted será británico, usted es ecuatoriano. Significa que tiene que reinvertir eso en el Ecuador. Si reinvertía en el Ecuador, seguían pagando más impuestos. Así que no es verdad eso de que ya pagó lo que tenía que pagar y se fue. Es al revés. Esos recursos, como dice la doctrina social de la iglesia, la propiedad tiene también una función social, tiene que responder a su comunidad, a su sociedad, tiene que seguirse multiplicando, aportando a la generación de riqueza, empleo, generación de trabajo y obviamente aporte al fisco mediante los impuestos. Así que ahí no hay una filosofía, una lectura adecuada de que supuestamente ya pagó lo que debía y se volvió a ir. Si tiene que haberle reinvertido en la patria y seguir aumentando la recaudación de impuestos de su país. Y él también acumulando más riqueza, pero basada en la producción, en el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que nosotros hubiésemos querido para la patria entera, para el Ecuador, un compromiso de reinversión de los grandes grupos económicos del país, para que le apuesten a su patria y no para facilitar la salida de capitales, sea a Panamá, sea a Delaware, sea a Dakota. Tiene que invertirse en el país y así es como se genera empleo y así es como se fortalece la dolarización. Hemos visto tal cantidad de hipocresía cuando se le quiere cobrar más cara al diésel a los trabajadores, a los transportistas, a los agricultores de la patria, cuando se quiere cobrar más impuestos a la clase media, especialmente los que ganan más de dos mil dólares al mes, cuando se quiere liberalizar nuevamente las importaciones para destruir el tejido productivo de las provincias agrícolas e industriales de nuestra patria, cuando se quiere seguir dañando la mente y el desarrollo de los humanos y de los ecuatorianos, cuando se quiere destruir el sistema educativo nacional, todo porque unos pocos millonarios no quieren contribuir con lo que deben contribuir de manera justa y apropiada que es con su contribución tributaria. Economista Arauz, el presidente de la República en su mensaje televisivo para explicar este escándalo, en una parte él dijo que buscó la presidencia para crear aquí, dice él textualmente, para crear aquí en el Ecuador un entorno donde las inversiones no huyan de gobiernos malos y corruptos, sino que vengan a quedarse para generar riqueza que todos puedan disfrutar. ¿Cómo queda entonces esta explicación frente a toda esta partecita que usted acaba de explicar? Bueno, pues es increíble, una contradicción enorme, la hipocresía rampante. Aquí Quilazo tiene que ser destituido, destituido porque engañó a las reglas de la democracia, destituido porque ejerció testaferrismo, usando y abusándose de sus propios familiares para luego decir que supuestamente cumplió la ley, porque evadió impuestos y escondió su riqueza en el exterior, que hay que analizar si es bien o mala vida en el exterior. Hay que analizar también el hecho de que él mintió, pero no mentira de una cadena nacional, sino en la declaración notarizada dijo que ya no incurría en ninguna de las prohibiciones, y eso se llama perjurio, es un delito penal que está en el Código Penal, y todo esto es a confesión de parte, y con la revelación de un consorcio de 600 periodistas a nivel mundial. Ya no es un rumor, un tuit, una serie de denuncias en medios nacionales, no, estamos hablando de que el presidente del Ecuador está en la portada de los diarios más importantes del planeta, en donde el país ha pasado una vergüenza internacional, eso es lo que tiene que ser subsanado, corregido, tiene que ver una restauración democrática, tenemos que superar este triste capítulo de la historia en donde los millonarios solo para llenar más de dinero y caprichos de poder, y poder retomar una senda en función del desarrollo del bienestar de nuestro pueblo. En los últimos años vimos, Andrés, una embestida brutal, desde lo mediático, pasando por lo político, involucrando también a sectores de la sociedad, que reforzaron una narrativa en la cual querían etiquetar a todo lo que se considera de izquierda como corrupto, toda la izquierda etiquetada como corrupta, pasó con Dilma, con Lula en Brasil, pasó con el kirchnerismo en la Argentina, pasó con los integrantes de la revolución ciudadana en Ecuador, procesos traumáticos que además degeneraron en una persecución brutal durante cuatro años. Pero resulta que en esta filtración de más o menos 12 millones de documentos, usted ya lo citaba, 600 periodistas involucrados, incluidos de medios de Ecuador, revelan que son precisamente actores y personajes del ala más conservadora de la región, de lo que podría considerarse la ultraderecha quienes están involucrados en estos casos. Está Roberto Salinas, director del grupo de Azteca TV o TV Azteca de México, está Vargas Llosa, que fue un furioso defensor de la candidatura de Guillermo Lazo, de Keiko Fujimori en Perú, sabemos cuáles son los relatos de Vargas Llosa, que dice que en democracia hay que saber elegir bien, hay que saber votar bien, que hay que entender a el hombre por votar bien. Están los legionarios de Cristo, está Durán Barba, asesor de Guillermo Lazo y de Mauricio Macri, están los presidentes Lazo, Piñera, Binader, todos de una misma tendencia, de una misma corriente. El momento del progresismo quizás es este o no, ¿qué es lo que tiene que hacer la centro izquierda, la izquierda, el progresismo en la región, como para poder sacarle provecho de esta coyuntura que les pone en una situación al menos compleja a personajes como Lazo en Ecuador? El progresismo tiene la tarea, obviamente, de reivindicar. Obviamente, aquí se ha demostrado que son los sectores conservadores de derecha, la hipocresía andante, quienes supuestamente luchan contra la corrupción, pero son los primeros corruptos al esconder sus propiedades en guaridas fiscales, en empresas fantasmas, en cuentas secretas. Eso creo que está ya demostrado. Lo difícil es poder demostrar al pueblo cómo esto se vincula con los recortes fiscales en educación, en salud, con la destrucción de la institucionalidad en los municipios, etc., que ocurre en la vida diaria de la gente. Si hay más inseguridad es porque hay offshore, porque hay recursos que se fugan de la patria y no se está aprovechando. Todas estas contradicciones, como lo dice el compañero Pedro Castillo en el Perú, que dice, no queremos ser, no queremos ser un país rico con gente pobre. Y es exactamente por las offshore, por las guaridas fiscales, que eso ocurre en toda América Latina. Porque nuestros países son ricos en recursos naturales, en talento humano, pero monetariamente pobres, porque literalmente se fuga ese dinero a los paraísos fiscales, y en muchos casos en los mismos Estados Unidos. Entonces, eso tenemos que hacer entender, generar una pedagogía popular para poder comunicar este mensaje adecuadamente a los ciudadanos, y ojalá podamos lograrlo en esta ocasión. Una oportunidad así como esta no vamos a poder tener en una siguiente ocasión, porque es la primera vez que los medios a nivel internacional han roto el cerco mediático dentro de cada uno de los ambientes mediáticos en los países de América Latina, y es la oportunidad para poder posicionar estos temas con fuerza, con contundencia, establecer las reformas legales, reglamentarias, etc. Y aquí yo si quiero aprovechar para hacer un llamado al presidente Lazo mientras dure su gestión de gobierno. Si es que él realmente está comprometido con la transparencia, si es que realmente está comprometido con la honestidad, primero tiene que revelar y transparentar toda su fortuna, todos sus movimientos y los de sus familiares, cómo es que supuestamente se deshizo de sus offshore, entregar toda la documentación jurídica públicamente, no sólo a un asambleísta, no sólo a una comisión reservada, sino a todo el país, toda la información para que conozca qué fue el entramado offshore de la familia Lazo Mendoza y Lazo Alciba. En segundo lugar, tiene que garantizar que va a haber una verdadera independencia de la directora del Servicio de Rentas Internas mediante un mandato público y con supervigilancia de los estamentos públicos y la participación ciudadana, porque ahorita a mí sí me da temor de que le tenga con la soga al cuello a la directora del SRI. Imagínense, una subordinada ahora le tiene que investigar al presidente de la República. Funcionaria que viene desde el gobierno de Moreno, por cierto, ¿no? Y que fue ratificada justamente porque ella procedió a devolverle cerca de un millón y medio de dólares por la no contribución solidaria por el terremoto en Manavilla y Esmeraldas. Entonces, tiene que haber garantías de la independencia, tiene que haber un mandato explícito, expreso, con supervigilancia de este reciente acuerdo que logró con las Naciones Unidas para que la directora de la Unidad de Análisis Financiera y Económica, UAFE, que hace las investigaciones de lavado de dinero, pueda realizar sus investigaciones con independencia y que no sea simplemente chantajeado o dispuesta por el Poder Ejecutivo, ya que también es nombrada por decreto ejecutivo. Tiene que haber independencia para que la superintendencia de bancos pueda realizar una supervisión consolidada con la superintendencia de bancos de Panamá y puedan llegar a encontrar la verdad. Tiene que haber la urgente ratificación del acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. La parte comercial se ratificaron rapidito y la parte de intercambio de información tributaria no intercambian hasta ahora. Tiene que haber un expreso pedido del SRI al Foro Global de Cooperación Tributaria para que le entreguen toda la información de las distintas jurisdicciones donde el señor ha tenido propiedades en el pasado y que sea divulgada. Ahí la va a selegar para divulgarla de acuerdo a la ley del régimen tributario. La información de los grupos económicos sí puede ser divulgada y no tiene que estar sujeta a reserva o a sigilo, a confidencialidad. Y aquí podemos ver si realmente hay un compromiso de presidente con la transparencia. Tiene que continuar con la política, no de permitir el lavado de dinero trayendo los capitales que evadieron impuestos en el Ecuador, perdonándoles con apenas una tarifa del 5%, eso se llama lavado de dinero, sino que más bien leyes mucho más fuertes que permitan controlar el lavado de dinero, revisando todos quienes recibieron perdón de los impuestos en el gobierno de Moreno para que haga una contribución especial en el contexto de la pandemia, una contribución especial a su propia fortuna y al de la banca, un impuesto especial a todas las propiedades offshore que existen en el Ecuador para que puedan con esos recursos cubrir las necesidades inmediatas que tiene nuestro país. Así que agenda, hay la que quiera, desde perspectiva de política pública se puede implementar. Si es que hay un compromiso con la verdad de la transparencia y el divulgar esto para el conocimiento de los ciudadanos, también se lo puede hacer. Pero eso no creo que vayamos a ver por parte del gobierno de Lazo. Y por eso yo llamo a su renuncia o inmediata destitución para que sí pueda haber un gobierno que tiene compromiso con la gente, una verdadera lucha contra la corrupción y poder poner estas cosas en orden en beneficio de los ecuatorianos. Economista Arauz, en este ejercicio de transparencia que usted está planteando, ¿cuál es el rol que debe jugar la Asamblea Nacional? Allí ya hay voces, al menos en la bancada de UNES y en algunos representantes de Pachacuti que piden la conformación de una comisión especial, ocasional, que investigue el caso. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, también dice que ha hecho un pedido de información. ¿Pero cuál debería ser el rol de la Asamblea en este caso, en este ejercicio de transparencia que usted señala? Mira, Liceña, mi perspectiva es más desde la sociedad civil. Yo ejerzo, obviamente, la actividad como militante, pero aquí es el pueblo el que tiene que empoderarse. La gente es la que tiene que estar indignada. Por favor, dense cuenta ecuatorianos, nos han venido con un discurso de cinco años ya cancino sobre la corrupción. Y si han habido corruptos, pues tienen que sancionarse, por supuesto, y ahí está la justicia, en donde en su mayoría hacen justamente por haber lavado dinero en Miami, donde han sido apresados y capturados quienes han lavado dinero, manejado dineros mal habidos, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta que ese es un caso más, y en este caso, del presidente de la República en funciones. La sociedad civil, la participación ciudadana, los sindicatos, los maestros, los estudiantes, los trabajadores, las comunidades campesinas, las organizaciones de mujeres, todo el tejido social de nuestro país tiene que estar indignado, porque aquí nos dicen que arrimemos el hombro, que recibamos la mitad del sueldo, que nos permitan despedirnos nomás en aras de poder conseguir grandes objetivos de creación de oportunidades, cuando ellos lo que quieren es seguir sacando plata del país, enriqueciéndose en el exterior, sin los controles, sin la transparencia del caso, y como dice la ley, creando oportunidades, que los recursos que están en el exterior y que paguen el impuesto del 5%, el ESERI tiene la obligación de guardar confidencialidad a perpetuidad, es decir, no se quiere divulgar la realidad sobre la gran estafa que ha habido en el Ecuador con la fuga de capitales por parte de unos pocos millonarios de las oligarquías que nos dominan. Así que es muy importante la participación ciudadana, que la gente esté organizada y que exija a sus representantes en la asamblea del bloque que sean para que tomen acción inmediata. Por favor, somos escándalo mundial, estamos en las tapas del país, de Washington Post y de miles de otros diarios en el mundo y aquí no pasa nada. la asamblea obviamente que tiene que actuar y de forma rápida, con oportunidad, con premura, con rapidez, con contundencia, pero por favor, en Chile al presidente Piñera, hermano ideológico de Guillermo Lazo, la fiscalía el mismo domingo inició una investigación urgente y hoy, miércoles, ya está unida toda la oposición democrática Piñera en el Congreso y en la asamblea constituyente para impulsar un proceso de destitución. Así que aquí no estamos hablando de pelo de cochino ni de cosas simbólicas. Si el presidente tuvo que salir a dar una cadena nacional de un mensaje televisado es porque conoce y sabe la gravedad de este asunto. Ojalá haya sintonía porque aquí ha habido una violación, un fraude a las reglas democráticas de juego y necesitamos restaurar la democracia en nuestro país. A ver, interesante el traslado que hace de tema porque quería llevarle precisamente a Zadá saliéndonos un poco de este asunto de los Pandora Papers para hablar quizás de la coyuntura en general porque tenemos un país que está en crisis económica, un gobierno que después de cuatro meses no ha podido consolidar ni el Plan Nacional de Desarrollo ni la ley urgente que fue una afanesca en donde metía de todo y no resolvía absolutamente nada. finalmente son dos documentos que el CAL y la Asamblea decidieron devolver al Ejecutivo por ahí hay quienes mencionan incluso que el haber incumplido el plazo en la no presentación del Plan Nacional de Desarrollo podría ser también una causal más para la destitución de Lazo quisiera un comentario breve sobre eso le sumaría a la crisis carcelaria más de 230 personas asesinadas masacradas dentro de la penitenciaría del litoral el último dato 218 en días anteriores inseguridad en las calles usted ya mencionó de pasada eso o sea desgobierno total falta de liderazgo a todo nivel crisis política que por ejemplo en la ciudad de Quito concluyó con la salida de Yunda de la alcaldía y ahora teníamos una asamblea un desbalance con una asamblea totalmente deslegitimada desprestigiada con lluvia de denuncias de corrupción de que la asambleísta tal solicitó un carguito por aquí una cosa por acá pero ahora vemos que estamos con la balanza así con un ejecutivo también cuestionado por esta denuncia que ha dado la vuelta al mundo y una asamblea en situaciones similares digamos si le faltaba una cereza al pastel de la ingobernabilidad era precisamente este tema ahora el país para dónde a dónde nos vamos qué hacemos cuál es la salida Andrés mira Alexis la situación realmente durísima lamentablemente y no por jalar el agua a mi molino pero tiene que ver con la falta de liderazgo y realmente compromiso con la economía de la gente si es que hubiera más trabajo se reduce la inseguridad si es que hubiera una verdadera rectoría del Estado en el sentido de entender cómo funciona el Estado el problema de la inseguridad puede disminuirse puede empezar a gestionarse el asunto de la inseguridad pero miren qué indignante pues cuando hubo la matanza a inicios del gobierno del ASO en la Tacunga dijo que iba a decretar emergencia en el sistema penitenciario y no lo hizo no lo hizo no lo hizo no decretó la emergencia en el sistema a pesar de que lo anunció a sí mismo en una rueda de prensa pero mírate la incoherencia entre decir voy a firmar un decreto de emergencia y no lo hizo hasta tres cuatro meses después eso demuestra que las prioridades del gobierno son otras son otras y sus prioridades son ahí está lo que presentó a la asamblea nacional un presupuesto que básicamente busca continuar privilegiando a los acreedores en el exterior a los a las transnacionales petroleras como Perenco privilegiando el pago de los laudos quitando los recursos a la educación quitando los recursos al sistema de seguridad social a la política social quitando los recursos a los municipios para que no haya obra en los cantones de la patria y privilegiando el pago a los acreedores del exterior ¿cuál va a ser la consecuencia de esa? crisis social pues en todos los niveles la crisis económica social que deriva en crisis política institucional y en la inestabilidad que estamos a puertas a punto de entrar entonces aquí lo que se necesita es nuevamente o insisto un gobierno que tenga como prioridad al pueblo ecuatoriano y no a sus bolsillos no a sus negociados no a sus fortunas en el exterior eso es lo que tenemos que darnos cuenta lamentablemente creo que cometimos un error los ecuatorianos con la decisión del 11 de abril pero ojo que la constitución nos da los mecanismos para subsanar ese error la constitución nos da los mecanismos para subsanar ese error pero eso sí ya depende de que los ecuatorianos estén empoderados no expores de la ecuatoriana por favor ecuatorianos hay que tomar acciones hay que organizarse hay que exigir que se tomen las acciones por parte de nuestra clase política sea del bloque que sea no podemos estar esperando que alguien venga de salvador a terminar resolviendo los problemas de la patria sino que tenemos que empoderarnos nosotros de nuestro destino y eso se hace con organización con presencia masiva en todos los espacios que podamos y luego evidentemente a través de los mecanismos democráticos que nos permite la constitución economista Arauz para resumir de la explicación que usted nos ha proporcionado esta mañana me parece que hay cuatro aspectos que podemos destacar que envolvería toda esta trama atentado contra la democracia evasión de impuestos testaferrismo perjurio y un intento de lavar los activos a través de esta propuesta en la ley de creación de oportunidades estos puntos envuelven este caso es así estoy resumiendo bien su definición si Liceña totalmente y en el marco de digamos un desgobierno con desconocimiento sobre la función pública pero también con una agenda clara que es el privilegiar sus propios intereses ojo que aquí no tenemos que ser tan digamos no ponernos en un lugar de superioridad ojo el gobierno parece que no está gobernando que no sabe cuáles son sus prioridades etcétera pero ellos tienen clarísimo lo que quieren por eso impulsaron una ley de precarización laboral por eso impulsaron una ley de lavado de dinero para impulsar la legitimación de los recursos que evadieron los impuestos por eso impulsaron la ley de oportunidades y eso se dice poco la privatización del sector hidrocarburífero nacional imagínate la señal que dice en uno de los artículos que reforma la ley de hidrocarburos que el estado podrá contratar servicios de refinación de su petróleo en el exterior en el exterior cuando todos hacemos aquí el gran esfuerzo para poder tener infraestructura petrolera propia en el país para poder refinar nuestro petróleo ecuatoriano ellos ponen en la ley que se permita refinar el petróleo en el exterior eso es indignante pues eso tiene que dolernos a todos especialmente a los trabajadores petroleros de nuestra patria pero a todos quienes realmente creemos en la soberanía a todos quienes creemos que puede haber un país buscan eliminar los pagos a las operadoras de telefonía móvil para que no tengan que pagarle al estado por el espectro radioeléctrico eliminan el control antimonopolio a los grandes operadores de telefonía todo por quedar bien con un millonario más como el dueño de una de las operadoras móviles en México establecen otro tipo de eliminación de controles en materia laboral queriendo disminuir la posibilidad de que los trabajadores puedan denunciar cuando se sienten abusados etcétera ellos saben lo que quieren y está ahí más que en el propio plan de desarrollo y en el programa de la ley de oportunidades hay que seguir analizando la violencia que está en esa ley en contra de los trabajadores en contra del pueblo llano de nuestra patria en un próximo debate quizás la pregunta ya no sería su banco o el país sino las offshore o el país pero exactamente si es que es lo mismo porque su banco es offshore su banco es offshore Alexis el banco de Guillermo Lazo está en el exterior el mismo lo dice el mismo confiesa pero sin embargo se atrevió a firmar un papelito ante por cierto Roger el notario Roger Arosemena notario de Guayaquil que además es accionista tanto del banco de Guayaquil como de las offshore de Guillermo Lazo para que tengan ese dato el Guillermo Lazo firma la declaración juramentada de que no tiene offshore ante el notario Roger Arosemena que es socio de Guillermo Lazo en las offshore y que por cierto hoy es el embajador de la República del Ecuador en la Santa Sede en el Vaticano interesante muchísimas gracias economista por su tiempo por la información y este análisis que nos ha permitido realizar respecto a este escándalo de los Pandora Papers una cosa rapidísima usted mencionó algunas estrategias que podrían las autoridades ecuatorianas utilizar le hace servicios de rentas internas etcétera etcétera para investigar este caso y establecer si todavía el señor presidente de la República tiene estas inversiones en paraísos fiscales si se puede revelar esto o sea una vez ellos investigan eso es información pública se puede revelar o vamos a tener que esperar otra entrega de un trabajo periodístico para conocerlo mira Alicenia tú sabes que este es el área de mi expertise yo estudio y mi tesis de doctorado es sobre sistemas de pagos internacionales y fuga de capitales además yo ejercí el director general bancario del Banco Central fui parte del comité de política tributaria comité de comercio exterior miembro de la junta monetaria del Ecuador del directorio del Banco Central así que si de algo conozco es de esto y en esta materia la información correspondiente a los grupos económicos el grupo económico del Banco Baquile Guillermo Lazo es un grupo económico catalogado como tal por el servicio de rentas internas por lo tanto de acuerdo a la ley de régimen tributario la información relativa a paraísos fiscales de grupos económicos si se puede revelar al público por eso tú puedes encontrar en la página web del SRI y les invito a todos los ecuatorianos busquen en el Google SRI fiscalidad internacional grupos económicos y ustedes van a poder encontrar el detalle en las informaciones buena parte de las transacciones de los grupos económicos pero no están ahí las empresas offshore que han sido reveladas por Pandora Papers eso nos dice que nunca fueron declaradas al servicio de rentas internas y eso en mi tierra se llama evasión perjurio defraudación tributaria delitos penales muchísimas gracias economista Arauz muy amable a ustedes chau